Como iglesia, estamos llamados a salir al encuentro y compartir la buena noticia de Jesús. Para continuar con nuestra tarea, te invitamos a hacer tu aporte con el sostenimiento de Iglesia de Todos. ¿Cómo colaborar? Te invitamos a hacer tu aporte entrando a iglesiadetodos.org.ui. Allí podrás registrar tus datos para colaborar mensualmente. El aporte mensual es fundamental para la continuidad de las actividades de la iglesia. Se realizará a través de débito automático, luego de ingresar los datos de tu tarjeta. En la web también encontrarás otras formas de colaboración, como el débito a través de antel, colectivos en hábitat, red pagos y cuentas para el depósito bancario, Itaú, Santandar, BBVA y Brow. En la página podrás informarte sobre el destino de tu aporte. Unidos como iglesia, ponemos nuestros bienes en común para el sostenimiento de las obras y el anuncio del Evangelio. Campaña Iglesia de Todos. Gracias por tu colaboración.